La Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Nacional de Protección Civil informan sobre la situación de incendios forestales que afectan al estado de Veracruz con corte al 22 de abril del presente año. Se reportan dos incendios forestales liquidados en la zona montañosa central. En el municipio de Río Blanco, en el área natural protegida del cañón del Río Blanco, predio Tenango, se reporta liquidado el incendio forestal que inició el 13 de abril con una superficie preliminar afectada de 70 hectáreas. En el municipio de Iztatzotiklán, en el cerro Tonalapa, se reporta el incendio forestal liquidado que inició el 18 de abril con una superficie preliminar afectada de 14 hectáreas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, la temporada de incendios forestales inició en enero y concluye en junio. Las zonas más propensas se ubican donde la sequía, vientos y altas temperaturas se conjuntan, por lo que ante cualquier incidencia, reportarla oportunamente al 800-737-0000 o al 911. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.